Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Eran como las 10 de la mañana y como siempre llegan proveedores y hay que organizar las cosas. Yo estaba de espaldas a la puerta, estaba sola, la jefa llega un ratito después. Y entraron dos chicos, uno se quedó en la parte de caja, que es la parte de enfrente del negocio. Y el otro se fue al fondo donde estaba yo, que es la sector de fiamberería. Y nada, me empezó a apuntar, me pidió si tenía plata, si tenía el celular. Me hizo tirarme al piso, indicarle dónde estaban las cosas que me estaba pidiendo. Y justo había una pareja que estaba pasando, no sé si estaba por comprar en la galería, pero el señor le quiso hacer como una especie de llave al chico que estaba en el mostrador sacando la plata de la caja. Y bueno, al hacer eso, ese estaba desarmado, el armado estaba atrás conmigo. Salieron los dos del negocio y se ve que en la desesperación al hombre de resistirse, le pegaron un tiro en la pierna, ahora está hospitalizado, está estable, y se fueron para la zona de la Josefa, pasando por el medio de la ruta para Americano. La verdad, si te soy sincera, todavía mucho no caí, como que pasó todo muy rápido. Me dijeron que fue entre 15 y 20 minutos, yo lo sentí como 10 segundos. El hombre, bueno, se quedó tirado en la vereda. Justo había un señor que estaba con el hijo en el auto, era bombero. Salió del auto a ayudarme a hacerle un torniquete y a esperar hasta que venga la ambulancia y que no sigas corriendo sangre de la pierna del señor. Y bueno, lo estabilizamos acá un poco hasta que llegó la ambulancia y la policía. Me apuntaban entre ceja y ceja, así que imposible no verlo, pero después cuando me pidieron de quedarme en el suelo, mucho ya no podía ver hasta que se fueron y pude avisar a los vecinos de los negocios que llamen a la ambulancia, a la policía, que había un herido, así que eso. Eran de mi estatura, un metro cincuenta, un metro cincuenta y cinco, y edad 16, 15 años, eran chiquitos, los dos menores. ¿Y la persona que intentó rescatar o ayudarte, vos lo conocías, es del barrio, venía a comprar aquí? No, después de averiguar un poco, me dijeron que era vecino del barrio, pero capaz lo he visto un par de veces viniendo a comprar, pero no era cliente habitual. La verdad que no lo reconocimos, pero bueno, algunos vecinos de la zona, sí. ¿Hay cámaras acá que puedan llegar a mostrar lo que sucede? Adentro del negocio, sí, pero no están habilitadas por ahora, y hay cámaras acá en las calles, así que esperemos que se pueda ver algo y puedan encontrarlos. En este negocio, yo estoy hace tres años y nunca nos pasó nada parecido, nunca nos vinieron a robar, nunca nos vinieron a sacar nada, fue la primera vez. Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.